un tipo de petición especial, al contrario, han sido bastante sencillos al momento de hacer sus peticiones en su estadía aquí en Chile. Lo que sabemos es que solamente han pedido golosinas y bebidas light o bien, derechamente, sin azúcar. Y las imágenes que estamos viendo allí corresponden a otro ídolo, a un adolescente, se trata de Justin Bieber y todas estas jovencitas que han a la medianoche llegaron hasta el Florida Center para ser parte de la preventa del nuevo disco de este cantante que es denominado Believe. A la medianoche todas estas jovencitas hicieron un esfuerzo, muchas llegaron por supuesto acompañadas también de sus padres porque la mayoría de ellas son menores de edad con la idea de obtener este nuevo disco que será lanzado oficialmente recién el próximo 30 de julio. Ustedes las ven allí como gritan, conversamos con ellas anoche, estaban felices por irse ya a su casa con este disco que también mostraron bastante orgullosas. Esperando casi dos meses para conseguir el disco. Estamos contentos porque por fin lo vamos a tener y era lo que más queríamos. Sí, a las diez y media de la mañana. Die, diez y media de la mañana. Antes de que abrieran party ya estábamos acá, esperando así. Estaban poniendo las cosas. Sí, cuando se estaban poniendo estas rejas estábamos acá. Todo el día, todo el día, cantando, saltando, todo el día de acá. ¿Cuál está la canción allá? ¿Qué más te dieron? Me dieron un poste de regalo de regalo de regalo. Y venía o la portamina o la gente iba allá o el poste, pero yo ya tengo la agenda con la regla y portamina así que elegí el poste. Estamos felices. ¿Por qué lloras? Sí. ¿Cuánto más te vas a poner? Se llora. Se llora, valió la pena. Terminó llorando esa pobre fanática que llevaba seis horas esperando comprar su disco, pero las que llegaron temprano tuvieron que esperar incluso, Karina, 14 horas. Hace un tiempo que en realidad a ellas se les pasó volando porque tal como ellas mismas contaban, se preocuparon de cantar, de repasar también sus principales éxitos. Así es que no sintieron tanto esta larga espera de 14 horas. En definitiva, una gran cantidad de espectáculos que tendremos a partir de esta noche aquí en Santiago y las fanáticas de Justin Bieber. Feliz con su nuevo disco ya en las manos. Claro, ni siquiera les importó el frío. Gracias, Karola, por este despacho. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora, pero al regreso les contamos de una particular...